Un nuevo día y vamos a darlo todo, la mente está clara pa' cumplir todas las metas El día gris se encuentra todo el planeta, hoy día no hay sonrisa, solo traigo mi libreta El día frío si no traes un abrigo, nadie en la pala, de fiesta no es amigo Cualquiera que está viva con el dedo te apunta, más sombra a su soberbia y abajo con disfunta Tengo un sueño, estoy acá para lograrlo, y cuando lo logre veré a muchos más amados A puro mérito saben de lo que hablo, los que están en el inicio al final vamos a celebrarlo Duro el proceso, no son las tormentas, si el día está malo, el poder someta Todo lo que hacemos, porque vos se cuenta, porque nació en la calle, no se hizo en la tierra Se pasa en la hora, harto movimiento, en otro pasaje, otro hombre muerto Yo no quiero todo, pues no soy un puerco, ya tengo lo mío, que le coja el cuerco Un plato, otra letra que me ataca sin descaro, no paro, vuelvo a la raíz, resisto el daño Otro día más sentado en esta banca como un ermitaño, creando versos como un loco, sigo siendo humano Besando mierda, si la mierda está en la escena, en la TV, en la red es tu cabeza Hablemos de conciencia, palestina, resistencia, con el sueldo de un político, mire llenan su mesa con certeza Bienvenido al mundo de cabeza, donde idiotas dominan y las putas son princesas Donde la policía es delinquencia y los santos son violetas Donde la democracia pesa, menos no es ni tema, quién suena, otro más delante, ground check-up Kiko vela a la calle, sigue en la plena con la combi completa 24-7 Rafa o Eva, no es mi original, a no se encontrará la venta y como esperas Con esa mente pollo cambia de planeta, viven dormidos piezas de un sistema Tomen la escuela verdadera, nútranse de ella, siguen libros, poesía, es la historia que no cuentan Hola, soy Reina, siguen libros, poesía, es la historia que no cuentan Gracias por ver el video.